¡Suscríbete! 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 ¡Se lo vuelve, bate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Bate! ¡Chile! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 con la misma de... ¿Y esas casacolas que ven aquí? Pues ese es el vestidor y el... Claro. ¡Fuerza! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 ¡Véctor! 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 ¡Vé ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. 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 en el mismo hotel para que el equipo siga avanzando no lo van a reprogramar para que el equipo avance creo que llega hasta el miércoles y ahí está la otra miércoles es la final martes, miércoles es la final creo que está el martes es que todo el equipo ya lo metieron a un burbu y ya no podían tener contacto con nadie ah, pero ya tenía el menor contacto posible por ejemplo los que ya no estamos para viajar, por ejemplo yo, Noé ya que ya no es Vela ya no entremos al vestuario hasta el regreso ¿quién es? el chofer Beto creo que tampoco ya no va a ir va a iluminar porque le vio Covid la presentación bueno, es la última prueba creo que la más reciente salió por aquí si salió Sansebra no estaba entiendo si si no dice bien si no escuché cuando lo confirmé oye me metí a ver si 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 no no yo no 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera!